¿Cómo se les metió el tema por el lado del rock con UPA, con los prisioneros y con tantos otros grupos más? Que hicieron la protesta, pero con rock. Que hicieron la pega, sí señor. Como lo que hace el rock, el buen rock. Ahora, pero la gente cachada, pues si yo no cachada, nunca me enteré. Ya, igual que... ¡Llorando! Por eso. ¡Llorando ya, pues! Vamos a la siguiente, porque esto se pone cada vez mejor. Hasta el día de hoy, donde tocan música ochentera o música en castellano, dicen Hola, mi nombre es Juan y le quiero a María dedicar esta canción porque la amo tanto que es esta canción de Virus, que es Luna de miel en la balma. ¡Va la balma, mira! Y dice lo siguiente, mira. Grande, Fede, como un grado. Eso era. El amor sobre casado. Eso era, mira. La admiración de programa el ritmo. Además, era un poco bueno. Llego volando y me arrojo sobre el ritmo. Yo, grande, como un grado de la música que sí. Con la música, entro en tu cuerpo. Calabres, amor. Calabres, calabres, calabres. ¿Qué dice, calabres? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué vive? Tuyo. Tuyo, mira. Tuyo, luna de miel. Ahí uno sigue diciendo, tú y yo. Tuyo, luna de miel. Dice, tú y yo. ¿Qué has casado? Yo también. Exactamente. De lo que habla, claramente, es de hecho, ni siquiera una canción de amor heterosexual. El vocalista, que era un gay declarado muy simpático. Federico Moura. Tremendo, él es muy lindo. Productor del primer disco de todo estereo. Esto es de un muchacho gay que se acuerda de su pololo y se pega una masturbada y por eso es luna de miel, pero en la mano. Él, con su manito, se acuerda del hombre que quiere. Oye, hormigas. Exactamente, de hecho, describe cómo sale volando, se arroja sobre su pareja, habla en el cúpula y el ensueño, que es obviamente el trase de la fantasía, el amor con su fantasía. Y mientras se masturba, el cometa Halle es claramente la yuculación con la que termina la luna de miel en la mano. ¿Por qué? Eso que está, hombre. Y cuando le dice tuyo, tuyo, es como decir, toma, 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 toma. ¿Qué? Oye, sacote, esto pasó realmente. Todo esto pasó. Pasó, ¿eh? Absolutamente. ¿Cómo se llama? De hecho, de hecho, está pasando actualmente. Una de miel. De hecho, más rato va a volver. Tuyo. Y atención, aunque ustedes no lo crean, queremos rematar como la vez pasada con la canción de Hades, ¿se acuerda? Sí, sí. Bueno, tenemos otra. Cuidado. Y esto, espérate, no, esto fue una broma, pero esto es serio, ¿no? De verdad, esto es, esto es la pura verdad. Hay canciones populares que, a ver, el medieval es exagerado, pero te diría que 1950, 1930, más o menos, según lo estaba leyendo, que fueron convirtiéndose como mitos populares o historias populares que les pusieron canciones. Cámbiame el tema, porfa. Y esto tiene que ver con una canción que es como una ronda. ¿Ya? Y que habla lo siguiendo y que todos se la saben. Y dice más o menos así. ¿Y qué va a hacer? Al revés, dice, sí, 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 de nombre de mí. Sí. A ver a su mamá que acaba de olar. Y dice, qué lindo pelo, qué lindo pelo lleva. Esteban, ¿qué lindo pelo lleva? Cuando chica me encantaba. ¿Quién se lo peinará? Atención, es otra pista. ¿Quién se lo peina, se acuerdan? ¿Quién se lo peina? ¿Papá? ¿Su tía? Sí, no. Vamos a analizar esto. Esto habla acerca de una niña muerta. La voy a la sepultar. Se lo voy a ir explicando. ¿Esto está cantado por Mazapani? Va a ver a su papá que murió antes con su madre. Por eso ella va a juntarse con ellos. Por eso va a ver a su papá. ¿Por qué? La canción es más brava. Supuestamente la mamá no quería a esta niñita. Y cuando el papá se murió, ella de alguna manera buscó la muerte. Y se mató. Y la van a... En serio, no es broma. La van a llevar al funeral donde va a poder por fin ver a su papá. Y va con un lindo vestido y va en el coche y se lo peina a la tía. Porque la madre, al verla muerta, también se suicidó. Ay, no se alfate. Esta era la canción cuando yo era chica de mi infancia. Están diciendo, pero weón, se volvieron locos. Dicen, pero weón, ¿cómo ocurre esto? Por qué fue esta canción, cabrera. ¡Atención! Ya pues. ¿Por qué estoy seguro de esto? Porque la canción, en términos antropológicos, y así se puede ver en varios de los libros, yo encontré la canción original en algún momento. Mamá. Y no es broma, y la tocamos en alguna vez en este mismo canal. Tiene otras estrofas que no se suelen cantar. ¿Cuáles? Y se las digo al tira. Al tira. ¿Qué es lo que sigue? Por favor. Silencio. Alicia cayó enferma, Carolín. Quizás se sanará, Carolín Cacao Leolao. Alicia ya está muerta, Carolín. La van a enterrar, Carolín Cacao Leolao. Alicia va en el coche, con techo de cristal. ¿Cómo dice? ¿Por qué? Porque venimos de lado a lado. Con varios oficiales, Carolín. Y un cura sacristán, Carolín Cacao Leolao. Encima de la tumba, Carolín, un pajarillo va, Carolín Cacao Leolao. Y por fin, va a encontrarse con su padre, el único que la tenía en su relación, porque la mamá la odiaba, y finalmente ella logró matarse, y se enfermó, para ver a su papá. Y la mamá también se mató, porque se sintió culpable, y ahora, por eso, la tía fue la que tuvo que peinarla para su funeral en el enteado. ¿Por qué una canción de cuba? Esa canción me la cantaba mi papá. A todo el mundo. Se ha dicho de otra manera, nosotros conocimos las estrofas que convenían para cantarlo como una canción. ¿Y qué pasa si yo te digo que Caballito Blanco, llévame aquí, habla acerca de la usura como La Polar? No. Eso será otra vez. Aquí llegamos con las canciones y la ronda de San Miguel. Y los contenidos ocultos. Es que se ríe, se haga con él. No, y ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? ¡El perro judío! ¡Maldito! ¡No, se nos jodieron! La canción. Pero ve, oye, el paquial es raya. ¿Y el teto? Bueno, no. Y el teto. ¡No! ¿Y la vieja con el viejo? ¡Oh, no, 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 no! ¡Patico! Señoras y señores, voy a contar que al regreso de la pausa, vamos a tener el momento si somos los tres varones del programa, desfilando, todos pintados y maquillados, porque es difícil ser mujer. Y además, tenemos ojo. Y preste mucha atención con el...